Vamos a hacer la siguiente cosa en el día de hoy, voy a estar jugando en gran desafío Con un mazo bueno, que ya sabéis que últimamente me gusta jugar así un poquito cosas malas Pero voy a jugar con un mazo bueno de verdad Y si pierdo una partida me tengo que comprar todos los estandartes Que me quedan por conseguir 11, así que me los pagaría todos a pura gemita, ¿vale? Que la verdad, pues ya sabéis que es un poquito antimoral pagar a pura gemita Así que, dicho esto, vamos a mirar un buen mazito A ver... Oye, pues ese mazo tiene papeletas, ¿eh? El de cementerio con doble príncipe La verdad Encima del cementerio me parece que está rotísimo, tío En Clash Royale, lo que pasa que hay bastante brujamadre, que eso es un problema Vale, nada de interés... ¡Uh! ¡Oh! ¡Uh! 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 Guapísimo este mazo, ¿eh? Dries, vení, pero si es monta mini peca y le ha cambiado murciélagos por arqueras Lo sé, es genial, ¿verdad? Bueno, me voy a copiar ese mazo, ¿eh? Voy a empezar con este mazo, tío, me ha gustado mucho La verdad es que lo he visto y me acabo de... Me he enamorado, ¿qué queréis que haga? ¿Qué queréis que haga? O sea, lo he visto y he dicho, tengo que jugar ese Lo siento, lo siento Es que ya... Justo antes alguien me ha preguntado ¿Qué mazo es tu favorito? Le he dicho, monta mini peca Me sale un monta mini peca y con arqueras Que literalmente es cambiar una carta Yo literalmente... ¿Habrá sido tu temporada favorita? Bua, ni idea, ¿eh? Nuevos clips Vení, juega, habla de la reina arquera Y de los sonidos antiguos de Clash O sea, de la reina... Joder, qué locura, ¿eh? Los canales esos de clips No son míos, ¿eh? Que muchos me lo preguntáis todos los días No son míos, no son míos Yo no os podría decir los tan clickbaiteros Yo no os haría eso Bua, la verdad es que esa reina arquera No sé cómo me ha llegado a morir Pero bueno Bua, creo que tiene mega caballero Le iba a meter montapuercos Pero como que... Algo me ha dicho en mi corazoncito Que es mejor esperar a aquel mata Que quizá con rompe muros Vale, bandida O sea, 100% parece mega caballero, ¿eh? 100% parece mega caballero Lo de Benny Loops es muy raro Yo no sé por qué se llama así el canal Pero es raro, ¿verdad? Que se llama Loops Pero bueno, no sé Es que meten unos clickbaits, tío Esos canales Que a mí no me hacen ni un poquito de gracia, ¿eh? Porque a mí me usan ahí en la miniatura Y es como... ¿Qué dices, Benny? Y yo, ¿cómo? Claro, luego Alguien viene a mi directo Y me pregunta Benny, ¿por qué el otro día pusiste esa miniatura en tu vídeo? Y yo... ¿Qué miniatura, sabes? Y claro, igual se refería a uno de esos canales Que hacen mega clickbait Y yo en plan... Ah, bueno Otros bits XD Oye, ¿cuál crees que es la mejor carta hasta el momento en class? La mejor carta hasta el momento en class A ver, es que... Es difícil, ¿no? En plan categorizar de esa forma Pero mira La carta actualmente Que respecto a valor Y facilidad de usar y tal Y lo que te ofrece La reina arquera Sin duda alguna O sea, por ejemplo O sea, ya sabéis que todos los campeones Los cuatro campeones están fuertes Pero la reina arquera en concreto Es tan fácil de utilizar Que yo creo que eso es un plus Inclusive, ¿sabes? O sea, porque El hecho de que sea buena es importante Pero, por ejemplo El cementerio es bueno Pero no es fácil de utilizar O sea, el cementerio es muy bueno Pero... Tienes que saber cositas, ¿sabes? En cambio con la reina arquera Ni tienes que saber cositas En verdad Con... Con darle a la habilidad Casi siempre vas a tener un valor Mucho mayor que uno del exilio Es por eso que yo creo que sí que es la mejor carta En ese aspecto Pero claro Es que no podemos comprar, por ejemplo A nivel de carta Pues un cohete Con un montapuerco Porque dices Vení que es mejor un cohete Que un montapuerco Pues no sé El monta te hace más daño en la torre Si lo dejas golpear, ¿no? Pero bueno O sea, es una comparativa un poco... Un poco injusta, creo yo O sea, que Es difícil determinar una respuesta correcta Pero yo te diría que A nivel de Lo que más cosas te ofrece Creo que la reina arquera Es lo más fuerte actual en el juego Sí Efectivamente Vení, por culpa de ti No van a merfear La reina arquera Es el campeón más usado Y encima el que más porcentaje De victorias tiene, ¿sabes? Pero pues bueno Pues ahí está, ¿no? La pequeña Llevándose un cohete en la cabeza Muy bien, muy bien ¿Cuáles eran tus dibujos animados favoritos? De pequeño ¿Qué difícil, no? Esa pregunta A ver, había unos Que yo veía Que los veía en euskera Que la euskera es el idioma que se habla En el País Vasco ¿Vale? Entonces pues eso solo se emite en el País Vasco Porque es en euskera Que es el idioma de ahí Que era Bizargorri Que significa Barbarroja Que seguramente pues estuviera esa serie También en otros idiomas Pero yo me acuerdo de que Barbarroja A mí de pequeño me encantaban los piratas Y yo cada vez que ponía en esa serie Vamos, estaba súper feliz Que en euskera era Bizargorri Y yo supongo que también estaría en otros idiomas Pero pues yo como solo lo he visto en euskera Pues no sé si está en verdad en más idiomas Aunque doy por hecho que sí No, no reaccionó la temporada del Fornite Pero chicos, es que no juego al Fornite Sí que no juego al Fornite En verdad me da un poco igual Plan, nos podría hacer aquí ¡Guau! Chicos, qué guapo La nueva temporada del Fornite Pero ni la voy a jugar yo creo Así que pues no vamos a fakear, ¿no? Que estoy interesado por ello Porque en verdad no Ya os digo, el Fornite me gustó Cuando sacaron lo de no construcción Pero pues sin más, ¿no? Luego a los dos meses lo dejé de jugar Y ahí me he quedado La verdad Le debería empezar ya cohetes a este tío, ¿eh? Me da miedo que me empiece a meter princesas Mira, va a meter su barril justo ahora, ¿no? A ver, lo malo es que va a ser aburrida la partida Viene una princesa al puente Va a cambiar de target la princesa What the fuck, tío Eso no tiene nada de sentido, ¿eh? Eso no tiene nada de sentido Me voy a meter un cohete A ver, por lo menos le estoy metiendo predict todo el rato Lo que pasa que voy perdiendo de un cohete Vale, si él empieza a ciclar con campeón Yo he perdido Claro, porque es que ahora él tiene la ventaja De tener al campeón en campo Que suelo hacer ciclar más rápido su mazo Allá vamos Buah, la princesa debería pegar un golpecito en la torre Ay, qué asco de partida, ¿eh? Ay, no tengo nada No mola nada esto, ¿eh? Buah El gran minero se me parte la vida Me voy a meter el cohete ya Se está ciclando ya el tronco Uy, ahí va el cohete Vamos, mini peca Dale Noo Tío, me tengo que comprar los estandartes Qué bien, a cohetes Muy bien, muy bien Muy bien, la verdad Muy bien, muy bien, muy bien Muy buena partida, chicos Me enfada perder así Pues nada, me compro todos los estandartes En verdad pensaba que no iba a tener que comprármelos, ¿eh? Pero qué horror Muchos días checar por el prime Bienvenido a la familia, precioso Vamos a cumplir con el título Muy bien Verdugo La verdad ¿Cuánto me voy a gastar aquí? En verdad no es tanto, ¿no? O sea, no hagáis esto Porque de verdad que no tiene sentido Pero no es tanto lo que te gastas, ¿no? Bueno, es que ya me cuestan aquí 200, ¿eh? Es que esto no tiene sentido En plan, ¿cómo la primera vez te cuesta 50 Y aquí estoy pagando 200? Es como que se ha cuadruplicado el valor del estandarte Simplemente por abrir más, ¿no? Está un poco raro, pero bueno Pues da igual Vale, ¿cuántos me faltan? A ver ¡Ostras, aún faltan, ¿eh? Escúchame esto ¿Cuántas gemas son, Dios? ¿Esto cuántas gemas son? Ya son 350, ¿eh? Escúchame, no hagáis esto, ¿eh? Por favor No hagáis esto Que esto es un robo, ¿eh, Chad? Por favor ¡Ay, Dios mío! Se buguea y todo, ¿eh? Uy, el del mundo este está chulo, ¿eh? Son como 15k No, hombre, no Que van a ser 15k, animal Que van a ser 15k gemas Y tenía yo como 3000 gemas ¡Ostras, pues me he gastado aquí 2000 y pico! ¡Ostras, cuánto te gastas aquí, tío! Son como 3000 gemas No, amigo, esto es un robo 500 gemas por un estandarte ¡Ay, Dios mío! Menos mal que estas gemas están todas conseguidas con estandartes, ¿eh? O sea, perdón, con maestrías Pero vaya robo, ¿eh? A mano armada Madre mía, Supercell No cambias mucho, la verdad Ya, la verdad que no A ver, es el pelo A ver, ¿sabes qué pasa? Cuando tú te cambias el pelo Tú te notas muy cambiado Pero en verdad la gente te ve prácticamente igual O sea, en verdad ni siquiera sabéis Si hoy me he duchado o no Y en verdad de un día a otro que yo me he duchado Pues noto si me he peinado o no Pero bueno Terminó el mundial de Valorant Sí, ya he visto que ha ganado Optic Lo he estado viendo antes Ok A ver, ¿qué ha dicho? Apuesta mejor subs que estandartes Ah, bueno Bueno, ya he comprado todos los estandartes, ¿eh? En verdad he comprado los estandartes Y ni me he puesto a mirarlos, ¿eh? He mirado los estandartes O sea, me los he comprado todos Y ni los he mirado de lo poco que me importan Qué triste, en verdad, ¿eh? Pensaba que me iban a hacer O sea, hasta yo pensaba que me iban a hacer algo de ilusión Pero, uff La verdad es que no mucha, ¿eh? Me he sentido estafado Es que no sabía que costaba tanto dinero Comprar todos los estandartes, tío Uy, un mortero nos molesta mucho al trío, ¿eh? Nos molesta mucho, mucho, mucho al trío Buah, me ha hecho mil de daño, ¿en serio? Con un cementerio más un rey esqueleto A ver, ha defendido mal a la mosquetera Y se ha quedado encima sin mortero Que eso está guay Pero si esta persona tiene ejército de esqueletos Va a ser una liada, ¿eh? Chicos, luego hay Valorant Ahora lo pondré en el título Que estoy viendo que muchos os estáis preguntando ¿El ejército? Bueno, está bien, ¿eh? Está bien No sé si tendrá mosquetera O algo del estilo en el mazo Para ahora atacar con... Ah, mira, un cazador está muy bien Porque ahora me los voy a llevar de paseíto a los dos Y si quiere meter la ulti que lo haga Pero vamos Es un desperdicio de elixir Uy, el cazador ese lo tengo que defender, ¿eh? Qué mal, en verdad, ¿no? Qué mal, ¿no? Yo no quería tener que defender ese cazador La verdad, bueno Tiene veneno, ¿eh? Hay que acordarse de eso que es importante Vale, para este fantasma que llevas Vamos a dividir aquí puercos Para que uno vaya Hacia la torre Que eso nos importa mucho Vale, no voy a meter el arquero Porque es muy... Como... Es muy obvio Aquí que se gaste el veneno Pero yo asescalto me lo cargo rapidín No te creas que ha sido tan eficaz el veneno, ¿eh? Como parece Ok, golem Debería de morirse ese cazador, ¿eh? Está spameándome full morteros, ¿eh? Tío pesado A ver, a ese arquero no le puede meter veneno Está defendiendo muy mal siempre las tropas, ¿verdad, pequeñitas? ¿Os habéis dado cuenta? Yo también Tiene el veneno Pero está mal tirado, ¿eh? Porque una mosquetera se le va La otra ya ha avanzado El fantasma le está llegando Vale, tiene ahora el mortero en defensa Que es bueno Si no lo hace, pierde Vale, este arquero no tiene nada para él No tiene nada para este arquero Perfecto Vale, pues muy buena partida, ¿eh? Muy bien, muy bien Muy bien jugada esta partida Mira que el mortero me ha dado bien de miedo, ¿eh? Porque es que ciertamente el mortero en defensa molesta muchísimo Pero bueno Gracias por ver el video Gracias.